Por favor, que no resulten premiadas estas personas. Y no sé, en el reporte no vimos si ya la escuela, la Siria, retomó la docencia. Si ya está, porque lo que informó la dirección del distrito educativo es que se estaban impartiendo clases virtuales. Porque la escuela fue cerrada, porque la actitud de los comunitarios cuando se supone, según las informaciones que se han difundido, detectaron una actitud de complicidad, de querer encubrir esta atrocidad. Entonces, se temió a posibles agresiones más allá de lo que ya estaba ocurriendo. El caso de esta escuela de San Pedro de Macorís me hizo reflexionar un poco sobre, y cuando escuché a Andrés Navarro hablar de la necesidad, de la seguridad que debe representar un espacio como el centro educativo para los niños, niñas y adolescentes. Hay un descuido, por no llamarlo de otra manera. Recuerden que aquí, creo que fue en el 2022, que murió un niño en un caipi, ahogado. Luego, un niño de uno de los centros del Conani, un adolescente, cayó de un cuarto piso y murió, y vimos que otros adolescentes escaparon, luego fueron reclutados de nuevo. ¿Cuál es la esencia de hacer referencia a estos temas que muestran cómo los centros que están diseñados para generarles seguridad? Una seguridad que, en algunos casos, como el caso del Conani, los adolescentes, los niños que están bajo la protección, bajo su protección, no encuentran en el hogar. Entonces, resulta que un hecho, uno solo es mucho, no debe ocurrir nunca. Entonces, es tomar en cuenta el criterio que se está aplicando para la selección del personal que trabaja en estos centros. Este es el caso de la Escuela La Siria, el último. Pero no importa, porque no tiene que suceder todos los días, porque aquí, no, porque eso fue tal cosa. No, es que se evidencia que hay que evaluar a quienes se está contratando para los centros, los distintos espacios que tiene el Estado Dominicano para brindarle protección a los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver cómo evoluciona este caso de la Escuela La Siria, pero ahí hay que investigar a todo el mundo, desde el director del centro, desde la coordinadora, según lo que se ha dicho. Porque tampoco es que vamos a culpar o a involucrar gente que quizás no tuvo que ver con eso, pero es evidente que queda en cuestionamiento todo el personal, el cuerpo docente de esta escuela. Y como le estaba diciendo, han ocurrido otros casos, como el caso del CAIPI, el caso del CONANI. Entonces, hay que tener criterios más rígidos, mayor cuidado al momento de seleccionar el personal que está trabajando en estos centros, porque algo está fallando.